Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de Simonuca con Mosca. Estoy acá con esta caña porque por fin vamos a sortear la caña Dragón NPS. Para los que no lo saben, la caña Dragón NPS es traída exclusivamente por Chile Pesca Mosca. La pueden pillar en otras tiendas, pero ellos son los responsables detrás de esta caña. La diseñaron, qué sé yo. Ahí está el detalle. Voy a dejar un link en la descripción del video en donde pueden ver el unboxing y las pruebas que hice. Notar que vamos a resumir un poquito. Es una caña de cuatro tramos para línea 3 de 11 pies. Viene con una punta en el mismo color que el tubo. El tubo en este caso no es redondo, por lo tanto, arriba de un auto no rueda. Y la caña tiene una coloración negra mate, por lo tanto, no brilla. Por lo tanto, falta menos truchas. Tiene un mango de corcho. Pesa 110 gramos, más o menos. Y la caña de este sorteo, la que yo usé toda la temporada, le hice algunas cosas adicionales que no vienen con la caña. Como, por ejemplo, esas marcas que están ahí a los 30, 40 y 50, porque el primer pasador está a los 60 centímetros. Entonces, desde aquí, desde el talón de combate. Entonces, pueden con eso medir sus piezas. Como pueden ver, el carrete o el portacarrete es hacia abajo. Tiene una sola tuerca de sujeción. No tiene portanzuelos. Lo que a mí, en una de este tipo de cañas, me ha quedado. Porque me ha pasado con algunas que tienen portanzuelos. Que el hilo se me enreda en el portanzuelos. Como ven, además, tiene hartos pasadores. Y el último, o el penúltimo pasador, es el pentiforme. Y el de la puntera es bastante delgado. Esta caña está específicamente para lanzar al hilo. Y no es para ocuparla con línea. Otra cosa adicional, que va con estos elásticos. Uno aquí, yo creo aquí. Para, en el caso de que anden con dos moscas, la segunda mosca la puedan poner en elástico y no se le enrede cuanto se traslada. Bien, este sorteo es posible gracias a Chile Pesca Mosca. Voy a dejar un banner por ahí. Porque los amigos de Chile Pesca Mosca me la enviaron gratis. Y por lo tanto, yo ahora, a fin de temporada, la estoy sorteando a todos los participantes. Donde más le saqué el jugo, fue en la carretera austral. Si están atentos a mis redes sociales, pudieron ver que saqué tuchas bastante grandes. Los videos no salen las tuchas grandes, porque no es el objetivo de este canal. El objetivo de este canal es enseñar. De vez en cuando aparece una que otra tucha grande, pero, como les repito, no es el objetivo. Sin embargo, si me siguen en redes sociales, pueden haber, de repente, algunas fotos que siguen. Bien, para poder participar en este sorteo, que es la parte que están todos esperando. Aquí, en la sección de comentarios, tienen que poner varias cosas. Vamos a partir, déjenme guardarla. Por la primera. La primera tienen que poner, quiero participar. Así, tal cual, quiero participar. Pueden poner, yo quiero participar, Pedrito quiere participar, pero es quiero participar. Tal como se escribe, como se lee acá abajo. Tienen que decir, quiero participar. Lo otro. Tienen que seguirme en redes sociales. Por lo tanto, además de quiero participar, tienen que poner cuál es su nick de Instagram y de Facebook, para yo verificar que me siguen. Y tercero, tienen que contestar cuatro preguntas. Las tengo dando un torpedo acá abajo, porque son cosas que han salido en los videos de esta temporada. La idea de sortearla con estas preguntas, que figuran en los videos de esta temporada, es porque, obviamente, quiero privilegiar, yo personalmente, a los suscriptores más fieles del canal. Entonces, si tú te metes solamente para participar en este sorteo, no te va a ir muy bien, a no ser que revises los videos hacia atrás. El despacho de la caña lo paga el ganador. Por lo tanto, el despacho, aduana y todo eso, es parte del ganador. Bueno, me explico, si un argentino se la gana, el argentino me tiene que depositar el costo de despacho, que para Argentina son, creo que, alrededor de 100 dólares, yo se la despacho. Si no puede pagar el despacho, entonces esta caña la voy a rifar. Ahora bien, si la persona que contestó se va a sacar al azar, no contestó las cuatro preguntas, o no puso quiero participar, se va a tirar al agua y se va a hacer una elección al azar hasta que demos con alguien que cumpla, que escribió en la sección comentarios quiero participar, escribió su nickname para verificar que me siguen redes sociales, y contestó bien las cuatro preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué moscas uso en el vlog número 51? Esa pregunta está fácil porque basta con que busquen en YouTube Simonuca Vlog 51, vean ese vlog y van a saber qué moscas uso en ese vlog. La pregunta número 2. En el video de Simonuca con mosca de 10 minutos de pesca con Simonuca con mosca en Coyay, ¿qué pierdo o no pierdo las moscas? Pregunta número 3. Pues, hay un video vlog que hice esta temporada, no voy a decir cuál porque tienes que verlo, en donde estuve pescando. La pregunta es, ¿en alguno de esos video vlogs indico que me fui zapatero? ¿Me fui zapatero sí o no? Esa es la tercera pregunta. Y finalmente, la cuarta pregunta es, ¿si quiebro una caña esta temporada y qué caña es la que quiebro? Por lo tanto, si se fijan, no son todos los videos del canal, sino que son los de la temporada 2021-2022, así no tienen que ver los 850 videos para contestar estas 4 preguntas. Repito, pregunta número 1. ¿Qué mosca uso en el vlog 51? Pregunta número 2. ¿Si pierdo o no pierdo las moscas en el video vlog de 10 minutos de pesca con mosca en Coyay? Pregunta número 3. Esas dos están fáciles porque indico que videos hay que ver. De todos los vlogs de la temporada 2021-2022, indico si me voy zapatero o no. ¿Y si me voy zapatero o no? ¿Me voy zapatero? ¿Sí o no? Y la cuarta pregunta es, ¿si esta temporada quiebro una caña y qué caña quiebro? ¿Si sí o si no? ¿Y si es que la quiebro, qué caña es? Bueno amigos, así están las cosas. Si eres de España obviamente voy a cotizar cuánto es. Esto está abierto a cualquier persona del mundo, pero el despacho corre por cuenta del ganador. Si eres chileno, el despacho de una caña de estas por turbúo aproximadamente son 7000 a 10.000 pesos. Así que eso era amigos, este video no es muy largo, pero es el video comprometido. Me comprometí en enero, cuando me llegó esta caña, a hacer la rica. Notar que la caña como la ha usado, el estuche está un poco averiado, tiene algunas manchitas, pero el cierre está impecable. La caña está impecable, tiene las modificaciones que les mostré. Incluye la funda y si es que no se la ganan, pueden comprarla en Chile Pesca Mosca, cuesta alrededor de 200.000 pesos. Ellos la tienen en stock y lo otro, en caso de que tengan una rotura o algo así, también tiene garantía y la pueden cobrar contactándose con la gente de Chile Pesca Mosca. A quien vuelvo a dar las gracias, con una excelente caña. A mí me gustó, lo único que encuentro yo de esta caña, que para mí es molestoso, es el peso. ¿Por qué lo digo así? Sí, porque uno puede decir, ah, es que es una caña hecha por ellos y qué sé yo. Esta caña pesa lo mismo que la Maxia Aqua, para que se hagan una idea. Por eso es que yo digo que para mí es pesada, pero no necesariamente lo es para todos. Yo tengo un problema acá de picón de lipis. Ya, seguramente muchos de ustedes ya no están viendo esta parte del video porque fueron a buscar cómo contestar. Vamos a volver a cerrar, insistir por tercera vez, lo que tienen que hacer. Primero, el ganador tiene que pagar el despacho. Por lo tanto, el concurso está abierto a cualquier parte del mundo, incluido Chile. En Chile también tienen que pagar el despacho. Dos, escribir quiero participar. Tiene que estar la frase quiero participar, tal cual como sale aquí abajo. Tres, tienen que contestar las preguntas. ¿Qué mosca uso en el video de los 51? ¿Si pierdo o no pierdo moscas en el video de los de 10 minutos de pesca con moscas? ¿Si me voy zapatero o no? ¿O en alguno de los videos lo indico explícitamente? ¿Si me voy o no en esta temporada? ¿Qué video es? ¿Y si quiebro una caña esta temporada? ¿Y qué caña es? No se olviden también, como última condición, porque las voy a chequear todas, es que me sigan en redes sociales, en Instagram y en Facebook. No todos tienen Twitter y no todos tienen Facebook, así que puede ser en cualquiera de las dos plataformas, no necesariamente en todas. Pero tienen que estar al menos en una. Y si me siguen, indicar cuál es su nick para yo buscar que así sea y el día del sorteo, que no lo he dicho, pero va a ser en dos semanas más, para darles tiempo para ver los videos. O sea, el 7, el viernes, 20 y tanto, va a ser el sorteo en vivo a eso de las 8 de la noche. Muy bien amigos, sin más lateo, los dejo. Si les gustó este video, obviamente, denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.